Como les habíamos adelantado al comienzo, luego de algunas idas y venidas, es inminente la votación del proyecto de tenencia compartida y por eso nos acompaña esta mañana aquí en Buendía Marcel Mantero, integrante de Familias Unidas por Nuestros Niños. Marcel, gracias por estar con nosotros. Buenos días, un gusto estar acá. Muchas gracias por invitarme. Bueno, ¿un logro? Sí, un logro. Una gran alegría, después de muchísimos años, de mucho sacrificio, de explicar y explicar y explicar algo tan básico y necesario como que el niño tiene que tener mamá y papá. Tiene que disfrutarlo después de una separación. Y el niño tiene que tener abuelos, tiene que tener tíos y tiene que poder disfrutarlos. Recordemos que hasta ahora, cuando existía una separación, habitualmente el niño se iba con la mamá. Generalmente hay un tema tradicional y cultural que en el mundo ya está caducando, es que el niño pasa con la mamá y el padre simplemente queda como visitador de fin de semana o cajero automático. Bueno, nosotros queremos que eso se revierta porque hay muchos padres que quieren cumplir con su paternidad y hay muchas madres que se merecen verse un poco, no queda linda la palabra, pero liberadas para poder desarrollarse en la vida, tanto profesional como socialmente. Y si quedan a cargo solas de sus hijos, es una injusticia. ¿De qué se trata el proyecto? ¿Qué es lo que viene a cambiar? Y el proyecto cambia algunos artículos del Código de la Niñez y la Adolescencia que permiten que ante una separación cualquiera de los progenitores pueda solicitar la tenencia compartida, si lo quiere, en audiencia, con todas las garantías, con testigos, escuchando al niño, repito, escuchando al niño se hizo mucha prioridad en eso, rotando a los defensores para que los defensores sean más garantía para el niño, para que los defensores sepamos que realmente defienden a ese niño y no tiran para el lado del juez, para no perder un tema económico o por amistad. Pero contanos cómo funciona la solicitud por parte de unos, o sea, si por ejemplo en la instancia final se concedió la tenencia a la mamá y la mamá quería revertir esa situación y que la tenencia sea compartida, pero capaz que el papá no quiere, o al revés, es solo con la voluntad de uno que quedan obligados o que pasa a la tenencia compartida. Hay una palabra que yo quiero hacer, que tú la dijiste, que yo quiero desmitificar. Acá no se obliga a nadie, porque el amor no se puede obligar y de repente algunas personas no pueden llevar adelante la tenencia compartida. Esto es para quien lo pida, demuestre poder llevarlo a cabo, porque a veces por un tema laboral, por un tema de horarios, por un tema de distancias, no pueden llevar a cabo una tenencia compartida. Entonces ahí sí lo que el proyecto habla es de una corresponsabilidad en las visitas, unas visitas más equitativas. No esas visitas que tenemos hoy, que muchas veces conocemos algún papá o alguna mamá que las tienen, de repente salir el fin de semana cuatro horas con el niño, como si fuera una visita de médico. Acá lo que se busca es que los dos participen en la crianza de ese niño como antes de la separación. Pero es solo con la voluntad de la madre que se puede conseguir, perdón que utilice la palabra obligar, que se obligue al padre o a la madre, puede ser, a tener una tenencia compartida. No, no, no se obliga a nadie. Acá el progenitor que quiere tener la tenencia compartida tiene que pedirla en el juzgado de familia correspondiente. Bien. Ahora, ¿cuánto incide en todo este proyecto nuevo el motivo de la separación de la pareja, en lo que es esa tenencia compartida? Porque quizás hay cosas, puede ser una separación de mutuo acuerdo, puede ser porque en realidad, bueno, uno de los miembros tiene otra pareja y decide separarse, pero también hay situaciones en las cuales a veces la separación tiene que ver con violencia. Entonces digo, ¿cuánto pesa cada situación a la hora de ese derecho de tenencia compartida o visitas compartidas? Y agrego, Dani, perdóname, ¿cómo se garantiza la seguridad del niño y de la mamá? Que justamente ese es el tema que genera polémica, ¿no? ¿Cuándo? Porque qué divino, yo a mis papás se separaron cuando soy una niña y es divino tener a mis dos papás, pero ¿qué pasa cuando están esas situaciones? Bueno, cuando están esas situaciones, bajo la más estricta responsabilidad del juez, analizará la situación. Y muy importante, está especificado en el proyecto, basta leerlo, se escuchará al niño. Entonces, esa es la mayor garantía. Aparte, voy a explicar otra cosa. Pero si hay denuncias, ¿cómo van a escuchar al niño? Hay que escuchar a la mamá también. A los dos, a todos, a todos los actores, inclusive el defensor del menor, una cosa que cambia el proyecto, que fue un aditamento que hizo Cabildo Abierto, muy bueno, porque esto vamos a explicarle a la población que es un acuerdo de los tres partidos de la coalición hoy. Hoy tiene el apoyo total, tanto del Partido Nacional como del Partido Colorado, como de Cabildo Abierto. Se logró un acuerdo. ¿Hay una facción del Partido Colorado? No, no, no. Vota. Hoy el acuerdo es total, lo apoya Ciudadanos también. El sector Ciudadanos lo apoya. Es un acuerdo total, se modificaron algunas cosas de último momento y el acuerdo es total. El único partido político que se opone es el Frente Amplio, que bueno, después está haciendo una campaña bastante ruin. Perdón. Pero tiene apoyo también del gremio de los defensores de oficio, que dicen que es como adultocentrista. Sí, sí, creemos que a los actores judiciales de hoy les cuesta hacer una autocrítica. Hace 10 años estábamos planteando que la justicia no está funcionando como debe y bueno, no nos han escuchado. Tampoco han propuesto una sola modificación y una sola mejora para que esto camine mejor, camine más aceitado, no haya expedientes más altos que los niños. Entonces, los mismos que nos encajenaron un proyecto en el año 2016, hoy hablan de retrógrado, de que pone en riesgo al niño, de que no cumple convenciones internacionales, cuando eso es un disparate. Hoy el niño va a estar muchísimo más protegido con esto que lo que está hoy. Porque el niño va a tener más ojos para ser vigilado. Porque el niño va a tener toda su familia y como toda sentencia judicial, puede ser revocable. Y si hay algún problema, la otra parte tiene todas las potestades y todas las garantías de denunciar y de que eso caiga. Porque aparte hay otra cosa que quería aclarar. Este proyecto de ley es para un juzgado de familia. Lo que son temas de violencia son para un juzgado especializado y corre aparte. Entonces, ahí me siguen preguntando, perdón, soy yo que soy medio tronco y no estoy haciendo... La petición de que la tenencia sea compartida. Vos viste que en las sentencias de divorcio o en lo que son los caminos para el divorcio, con la sola voluntad de una de las partes, como antes te acordás, que antes era que tenía que el riñe así de puta, se tenía que ponerse de acuerdo, ahora con solo la voluntad de una de las partes te podés divorciar. ¿Con solo una de las voluntad, con solo la voluntad de una de las partes, de tener la tenencia compartida es suficiente? Bueno, si se presentan testigos, si se escucha al niño y el niño está de acuerdo y el niño dice, porque el niño es un sujeto de derecho, y el niño dice yo quiero vivir con mamá y con papá, de acuerdo a su desarrollo cognitivo y en edad, ¿por qué no se puede dar la tenencia compartida? Pero, por ejemplo, si la madre no puede, por un tema de horario... Si la madre no puede, no. O el padre no puede. Ahí no se daría la tenencia compartida. O el padre no puede. Ahí seguiríamos con un régimen de visitas mejorado a lo que tenemos hoy, a los regímenes de visitas que tenemos hoy. Y lo visitarán tres semanas y colaborará con la mamá o con el papá, en su caso, porque este proyecto, quiero aclarar, no es ni para padres ni para madres, es para niños. ¿Cómo es el tema de los gastos de manutención? Porque sabemos que hoy hay la pensión alimentaria, sabemos que es complicado a veces resolverla. El proyecto de ley lo único que dice es que, bueno, hace mención al tema de los deudores alimentarios, no se puede pedir la tenencia compartida siendo deudor, eso lo propuso el votero de mujeres, que también apoya, es bueno saberlo. Sí, porque aparte no dar la cuota alimentaria también es una forma de violencia. Por supuesto, la pensión alimenticia es un derecho del niño, como es un derecho a tener familia. Obviamente. Es igual de importante. En el caso de que... El proyecto dice que la pensión alimenticia será brindada de acuerdo a las necesidades del niño y a las posibilidades de los progenitores. Y eso se resuelve caso a caso en audiencia, porque aparte puede ser cambiante. Porque hoy tú ganas 100, mañana puedes ganar 50. Lo importante es que el niño siempre tenga lo que tiene que tener y tenga lo mejor. La tenencia compartida es un acto de amor y se busca lo mejor para el niño. Por supuesto que si el niño pasa 15 días con uno, tiene que haber una adecuación a que el niño va a vivir 15 días con uno y uno tiene que darle, cuando digo uno, es papá o mamá. Siempre quiero aclarar eso. Tiene que comer, tiene que vestirse, tiene que... Hay que compartir los gastos, hay que buscar lo mejor y eso es en audiencia. Y caso a caso. A las audiencias el niño tiene que concurrir en una ocasión con el papá y en otra ocasión con la mamá. ¿Eso es así? Eso es con respecto a las entrevistas con el defensor del menor. Eso es muy importante. Porque eso es una variación. Es una variación que es muy importante. Y también se tiene que reunir con los dos progenitores, con papá y con mamá, por separado. Porque existe lo que es la manipulación infantil, la lucha de fidelidades y el miedo que a veces tienen los niños, que a veces les lleva a decir algo que realmente no lo sienten. Es cierto que los niños a veces se convierten en blanco de venganza entre los grandes. Son los que realmente son utilizados de alguna manera como una venganza entre los padres por lo que puede haber ocurrido. Se calcula más o menos que un tercio de las separaciones, que son muchas en Uruguay, es un porcentaje muy alto, sufren obstrucción de vínculo. Es algo que tenemos que corregir. Es maltrato infantil. Marcel, ¿qué dice la ley en caso de que los acuerdos que se den en este proceso no se cumplan? ¿Por alguna de las dos partes o que haya fallas? Dice que, bueno, que puede que justamente como toda sentencia judicial puede ser revocable. Y otra cosa muy importante es que especifica lo que es la penalización de la obstrucción de vínculos. Al segundo incumplimiento o al cuarto en dos meses, empiezan a caer las sanciones que están previstas ya en el artículo 43 del CNA. ¿Cambian algo? Por ejemplo, tengo una denuncia por violencia doméstica, ¿no? O sea, que enseguida lo que se corta es el vínculo del padre con el hijo. O sea, con solo la denuncia de la madre se corta el vínculo. O sea, el papá no puede ver más al hijo. Una vez aprobada la ley, ¿cambian algo esto o seguimos siempre con...? Yo sé que me lo separaste. Una cosa es la... No, pero el proyecto habla algo de eso. El proyecto dice que va bajo la estricta responsabilidad del juez, y vuelvo a repetirlo y lo subrayo, siempre consultando al niño, se tratará en lo posible, sin que afecte su integridad, que el niño pueda mantener visitas, aunque sea vigiladas, hasta que haya sentencia firme. No solo con esa persona denunciada, sino con el resto de su familia. Porque acá se separan niños... Casi que se le lían todo, ¿no? De sus medios hermanos se separan niños de abuelos en procesos que duran... Años. ...6 meses, 2 años, 3 años, 4 años, esos abuelos mueren sin ver a sus nietos. Hay padres que pierden, o madres, que pierden el vínculo con ese niño, porque hoy tenemos una legislación que, bueno, se hace una denuncia, de repente, por violencia simbólica. Por cualquier cosa. Y se corta ese vínculo. Y de repente el niño no tiene que ver, y con el niño no ha pasado nada, y el papá y la mamá son excelentes con el niño. Entonces, a ver, un preso en los penales tiene visitas. Sí, sí, sí. Marcelo, yo sé que no tiene nada que ver con lo tuyo, pero capaz que tenemos que saber. ¿Por qué las feministas estarían en contra de esto? ¿Cuáles fueron los argumentos? Yo no quiero hablar del feminismo porque no hay nada más feminista que esto. Esto es igualdad. Esto es equidad. Esto es liberar a la mujer. Esto es equiparar. Esto es centrarse en el niño. Bueno, hay un lobby que vive de esto económicamente. Se le llama la industria del género. Que no le sirve niños contenidos, niños en familia, y que baje la conflictividad a nivel judicial. Y que esto la va a bajar porque está aprobado en el mundo. A ver, esto lo practican más de 35 países en el mundo. Entonces, como son operadores judiciales y aparte tienen una carga ideológica militante, aunque se ha demostrado hasta en jueces eso, lamentablemente. Esa es tu opinión igualmente. Es la opinión de muchos. Y tenemos testimonios de miles de personas. Nosotros hace 8 años estamos en esto. Nosotros tenemos casi 70.000 seguidores en la página de Facebook. Y los testimonios que nos llegan son desgarradores. Acá lo importante, obviamente, para todos es que el niño esté en las mejores condiciones. Y bueno, yo personalmente creo que esto es un gran avance. Igual creo que van a quedar muchas cosas por definir, como tiene que ver, no sé, la mamá vive en el cerro y el papá vive en Positos. Y obviamente de alguna manera también habrá que adecuarlo a cada situación particular. Marcel Mantero, gracias por haber estado con nosotros. Un gusto estar acá. Muchísimas gracias a ustedes. Un placer. Igualmente.